Con el regreso a las aulas de clase en las instituciones educativas de 34 municipios no certificados, se ha hecho paulatinamente la entrega del Plan de Alimentación Escolar por parte del Gobierno del Valle, garantizando de esta manera que los estudiantes cuenten con almuerzo y refrigerio dentro de un cuadro nutricional adecuado. La entrega del PAE se hace cumpliendo todos los estándares de calidad y lineamientos del Gobierno Nacional. A las instituciones educativas que cuentan con la infraestructura de restaurante escolar llega el complemento alimentario en ración para preparar en el sitio. Y en otras sedes que no se cuentan con esta infraestructura, seguiremos entregando a los estudiantes el paquete industrializado. De este modo se espera llegar a 119 mil estudiantes inscritos en la matrícula oficial dentro del departamento, permitiéndoles contar con este apoyo nutricional. Vemos que ellos ya trabajan pues un poquito con su estomaguito lleno, les da vigurosidad y el ambiente y el proceso de trabajo pues ya lo hacen mejor. Que a un niño cuando ellos vienen de tan distante, pues a veces las familias no tienen cómo subsanar ese buen alimento y llegan aquí y pues como ustedes observan lo hacen y se comen gracias a Dios todo. De manera organizada y contando con un personal idóneo se hace la entrega de estos alimentos que benefician en el proceso de desarrollo de cada estudiante. A mí me gusta cuando me dan aquí las lentejas, las papitas, el arroz, los fríjoles, las tajadas platanitas y también el arroz con leche. Me siento muy feliz porque ya lleno mi estómago. Soy muy rico porque el alimento no hace que ser muy rápido y soy un bueno para la salud. El gobierno departamental tiene garantizado hasta diciembre el plan de alimentación escolar, lo que permite dar así el cubrimiento total del calendario escolar 2021 para los estudiantes de municipios no certificados dentro de la región.